Música Yo me llamo Martín Lumbreras para servirles. Mi profesión es balconeros, herreros. Ya tenemos aproximadamente desde los 17 años en esto. En el momento que seamos aquí, seamos dos personas que sabemos el oficio de herrería de años y todo esto. Y hay dos personas que están de aprendices. De nuestro trabajo disfrutamos más cuando estamos dentro de aquí del tallercito. Que estamos haciendo balconería como un barandal, una puerta, una ventana. Gracias a Dios y afortunadamente la hemos tenido buena. Sí tenemos trabajos que nos sostienen semana por semana. Música Llegando el mes de agosto de cada año, realizamos muchas cosas para las marismas de Bracho. Yo participo en la cofradía. Entonces vienen amigos y miembros. Siempre aquí, haga de cuenta que está lleno aquí en el mes de agosto. Preparándonos para la marisma. Este, pues la verdad, Bracho nos motiva. Hacemos desde mochilas que son para los franceses, que son los moros. Los que aportan comida y aportan un bolillo grande. También elaboramos lo que son las espadas para los doce pares de Francia. Lo que conocemos nosotros aquí en Bracho, como los espadeantes. Cada uno de los elementos, este es un diseño de una persona, trae otra persona, trae otro diseño. Y así, o sea, son diferentes diseños. Todas las cosas que se hacen aquí son hechizas. Este es una hebilla. Estas van en los cintos de los soldados tipo mexicanos. En Bracho, que son los, sí, son los cristianos. También aportamos que es el armamento. Y aquí hacemos todo esto y hacemos este cuchillo, la bayoneta. Desde el primer año que yo estaba de aprendiz en un taller, yo hice este. La herramienta que nos va a cambiar a 20 años más serían como las máquinas de soldar, que son de, de, las máquinas son eléctricas, ¿sí? Otra que es una cosa muy importante es el tornillo que necesitamos para cortar, para sostener las cosas. El tornillo de corte son las herramientas más necesarias. En estos momentos hay mucha más herramienta con las que las cosas se pueden hacer más fáciles. ¡Suscríbete al canal!